... ...y aquí seguimos en directo a la sierra... ...Canal Sierra de Cádiz jueves 18 de noviembre... ...y seguimos contando pues toda la información que tenemos... ...y que ofrecemos a lo largo del día de hoy... ...nos vamos a ir a Arcos de la Frontera... ...con otra rueda de prensa... ...en este caso de la sede del Partido Popular... ...en Arcos de la Frontera... ...en la que ha hablado el portavoz... ...y presidente del Partido Popular, Domingo González... ...y en el que ha cuestionado diversos temas... ...de índole muy importante... ...de actualidad... ...de cómo se encuentra la situación de Arcos... ...y también ha hablado sobre las ayudas de la Junta de Andalucía... ...que ha recibido Arcos de la Frontera... ...vamos a escucharlo. Bueno pues... ...muchísimas gracias como siempre a los medios de comunicación... ...un día más... ...una semana más... ...y aquí sigue el Partido Popular... ...al piel del cañón... ...dando... ...dando guerra y RQR... ...y sobre todo lo más importante... ...escuchando a los vecinos de nuestra ciudad... ...y siendo el altavoz de ello... ...para que llegue a donde tiene que llegar... ...al alcalde... ...y a sus concejales... ...todas estas iniciativas propuestas... ...y también quejas y críticas... ...de los vecinos de nuestra ciudad... ...miren ustedes... ...hoy precisamente... ...me han llegado... ...estas imágenes... ...de un vertedero... ...que es lo que se está convirtiendo ahora mismo... ...un vertedero... ...justo... ...al lado del Antonio Camacho... ...esto es... ...es lo que se está convirtiendo Arcos... ...y es una pena... ...porque Arcos... ...no tiene que ser esta imagen... ...Arcos no debe ser imagen... ...de vertederos... ...Arcos no debe ser imagen... ...de deterioro... ...Arcos no debe ser imagen... ...de suciedad... ...Arcos no debe ser imagen... ...de abandono... ...pero lamentablemente es así... ...y no lo digo yo... ...lo dicen también los vecinos... ...y a las pruebas... ...me remito... ...yo no sé si esta parcela es municipal... ...o no es municipal... ...yo lo que sí sé es que esto no puede estar ahí... ...y menos... ...al lado de unas instalaciones públicas deportivas... ...donde entre semanas... ...pero especialmente... ...los fines de semana... ...mucha gente de fuera... ...viene a nuestra localidad... ...a traer a sus hijos especialmente... ...para competir... ...a fútbol... ...en las instalaciones del Antonio Camacho... ...y es una pena... ...y me produce... ...una gran tristeza... ...que un paso... ...tan asiduo... ...como es... ...esta parcela justo al lado... ...de... ...de esa pequeña parcelita... ...para que los perros salgan a pasear... ...y haga sus... ...necesidades... ...justo también en la del Antonio Camacho... ...que es un paso... ...súper transitado... ...sea ahora una escombrera... ...estamos viendo como arcos tapatas arriba... ...pero estamos viendo como arcos tapatas arriba... ...sin ninguna coordinación... ...sin ningún orden... ...y generando un caos... ...entre los vecinos de Arco... ...lo vemos todo... ...no hace falta que enseñe fotos... ...entrar y salir de Arco... ...se ha convertido en una tarea... ...difícil... ...y arriesgada... ...uno cuando va en el coche o va andando... ...tiene esa incertidumbre de que no sabe... ...muchas veces por dónde tiene que coger... ...o por dónde va a salir... ...falta planificación... ...falta organización... ...falta coordinación... ...falta sentarse... ...y no que cada concejal... ...de gobierno vaya cada uno por su lado... ...y falta... ...señor alcalde... ...pie de calle... ...farta verlo en la calle... ...está muy bien verlo usted allí... ...con las microalgas... ...en la central térmica... ...aquella que... ...decían los socialistas que iban a salir... ...lea la gente de Arco Siete Ojos... ...80 arejas y 40 brazos... ...pero que está en la calle... ...con los vecinos... ...con los de Jaramil... ...con los que tantas veces hemos pedido un plan de actuación para esta barriada... ...dejada y abandonada por el Partido Socialista y el equipo de gobierno... ...y hace falta un plan de actuación... ...para la Sierpe... ...esa barriada rural que todavía está pidiéndole... ...tres farolitas... ...para terminar de iluminar el camino... ...y hace falta también... ...un plan de actuación... ...para esa calle de ministro Pedro Moreno... ...donde... ...usted dice que hay un limbo... ...ahí... ...en la titularidad de esa calle... ...pero lo cierto y lo fío es que esos vecinos tienen un problema... ...y usted no se lo soluciona... ...y hace falta... ...plan de actuaciones en camino y en sendero... ...que está muy bien... ...pone en la página web... ...que Arco es muy bonito que se puede recorrer... ...a través de distintos senderos... ...nueve en total que anuncia usted... ...pero hay que mantenerlo... ...pero hay que limpiarlo... ...pero hay que desfrazarlo... ...Arcos... ...en la entrada de los pueblos blancos... ...repito... ...de los pueblos blancos... ...Arcos no se puede convertir... ...en imagen... ...de escombrera... ...en imagen... ...de suciedad... ...en imagen... ...de abandono... ...en imagen... ...de desorden... ...en imagen... ...de caos... ...y usted señor Gambín... ...está haciendo... ...que Arcos... ...sea... ...un caos... ...que Arcos... ...sea un caos... ...usted señor Gambín... ...usted el que dice... ...el mismo que dice... ...que la Junta de Andalucía... ...tiene el Ayuntamiento de Arcos... ...vetado... ...y que no hace nada... ...por Arcos... ...usted... ...el mismo que salía la semana pasada... ...en la foto... ...y en el vídeo dándole las gracias... ...a la delegada del gobierno... ...de la Junta de Andalucía en Cádiz... ...la señora Ana Mestre... ...cuando vino... ...a visitar las obras de la carretera A2200... ...Gédula... ...Junta de los Ríos... ...más de 15 años sin actuar en esa carretera... ...por parte del gobierno de la Junta de Andalucía... ...de la señora Susana Díaz... ...se nota el cambio en Andalucía... ...se nota la mano de Juanma Moreno en Andalucía... ...señor alcalde... ...yo no soporto una mentira... ...pero menos soporto... ...de que usted... ...quiera mentirle a los vecinos de Arcos... ...usted podrá intentar... ...dentro del juego político... ...querer engañarme a mí... ...a mi partido, a mis compañeros... ...se lo compro... ...pero los vecinos de Arcos... ...la Junta de Andalucía invierte... ...92.000 euros en Arcos de la Frontera... ...para un aliviadero de aguas... ...justo al lado del edificio Emprendedores... ...para que toda aquella zona... ...no se ve inundada... ...con la lluvia... ...la Junta de Andalucía aporta 1,3 millones... ...en la obra de emergencia... ...de la A2200... ...aí está usted... ...que luego dice que la Junta de Andalucía... ...no hace nada por Arcos... ...aquí está usted... ...y mire usted, Boja... ...de hace 12 de noviembre... ...hace prácticamente cuatro días... ...Arco de la Frontera... ...la Junta de Andalucía destina para Arcos... ...para programas... ...para programas... ...de empleo joven... ...más de 728.000 euros... ...que a través del SAE... ...se va a contratar... ...para jóvenes... ...de Arcos... ...dentro de poco también tendremos... ...a buena noticia... ...de que habrá bonificaciones... ...en el transporte... ...también de los chavales... ...para poder ir a la universidad... ...de los jóvenes... ...para poder simplemente... ...ir a Jerez... ...a cualquier sitio... ...y dar un paseo... ...estas son... ...las tres últimas actuaciones... ...recogidas en distintos medios... ...incluso en el boletín oficial... ...de la Junta de Andalucía... ...señor Gambín... ...usted que dice que la Junta de Andalucía... ...no hace nada por Arcos... ...¿algo que decir... ...con respecto a esto... ...aparte de que usted le está mintiendo... ...a los vecinos de Arcos... ...estas son las tres últimas actuaciones... ...y usted, yo podría enumerar... ...pues yo que sé... ...todas las que hay aquí... ...intervenciones... ...en el Centro de Salud de Arcos... ...en los institutos... ...en la A382-393... ...dónde está... ...la Fuente del Río... ...podríamos hablar... ...también... ...del millón y pico de euros... ...destinados... ...para dar de seguridad... ...a la presa de Arcos... ...podríamos hablar también... ...de los más de cuatro millones... ...de invención... ...aquí está... ...en la depuradora... ...cuatro coma uno... ...en la depuradora de Arcos... ...usted si quiere... ...seguimos... ...la rotonda... ...el restauratorio... ...rehabitación de viviendas... ...de la Junta de Andalucía en Arcos... ...el firme del Santiscal... ...seguimos... 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 ...la Junta refuerza... ...con 1,5 millones... ...de servicios sociales... ...seguimos... ...la Zambomba... ...hasta la Zambomba... ...paga por la Junta de Andalucía... ...si quiere usted... ...seguimos... ...yo no me canso... ...seguimos... ...la Junta concede una ayuda... ...para la restauración... ...de la bien de la paz... ...la Junta destina... ...1,6 millones de euros... ...a mejorar la seguridad... ...de la prensa de Arcos... ...nada... ...muchas gracias... ...pues ahí quedan... ...las palabras... ...y las reivindicaciones... ...del portavoz... ...y presidente... ...del Partido Popular... ...en Arcos de la Frontera... ...y bueno... ...pues todas... ...todas esas reivindicaciones... ...de... ...sobre el estado actual... ...eh... ...según palabras de él... ...que se encuentra... ...eh... ...Arcos de la Frontera... ...y también ha hablado... ...sobre las... ...las concepciones... ...y ayudas... ...de la Junta Andalucía... ...hacia... ...el mismo pueblo... ...vamos a... ...a continuar... ...con más... ...más cosas que contar... ...y... ...en este caso... ...nos vamos a ir... ...a la última rueda de prensa... ...de Arcos de la Frontera... ...celebrada... ...ayer... ...en la que también... ...estuvo a cargo... ...la oposición... ...en concreto con el Partido Ciudadanos... ...eh... ...y con su representante y portavoz... ...eh... ...Juan Antonio Sánchez... ...que vamos a escuchar ahora mismo... ...bueno pues... ...en primer lugar como siempre... ...saludar a todos aquellos... ...que nos estén viendo... ...nos estén escuchando... ...y como no... ...da las gracias... ...a los medios de comunicación... ...por estar aquí... ...y permitirnos de esta forma... ...pues trasladar nuestro mensaje... ...a los ciudadanos de Arcos de la Frontera... ...en esta ocasión... ...pues desde este grupo... ...queremos traer... ...sobre la mesa... ...queremos poner sobre la mesa... ...un tema que por lo menos... ...por lo menos para nosotros es importante... ...creemos que también es importante... ...y es de interés para... ...una parte de la población de Arcos de la Frontera... ...como es precisamente... ...esta lucha... ...contra el cambio climático... ...desde este grupo entendemos... ...que este tema es... ...es actualidad... ...además entendemos... ...que es una realidad... ...una realidad porque... ...bueno... ...ya estamos sufriendo en parte... ...las consecuencias de este problema... ...del cambio climático... ...pero por desgracia... ...las consecuencias más severas... ...las consecuencias más graves... ...las van a sufrir las generaciones futuras... ...y más concretamente nuestros hijos... ...por eso entendemos que es un tema... ...que hay que tener en cuenta... ...y sobre el cual hay que hablar... ...eh... ...a mí en primer lugar... ...para empezar... ...me gustaría dejar muy claro... ...que una idea... ...y es que para este grupo... ...la lucha contra el cambio climático... ...cuidar el medio ambiente... ...y sobre todo... ...lo que es el desarrollo sostenible... ...eh... ...no es una opción... ...sino que es una verdadera obligación... ...y bueno... ...en este sentido... ...por supuesto... ...como grupo político... ...como grupo político municipal... ...de Arco de la Frontera... ...lo que queremos es... ...volver... ...eh... ...digo volver... ...porque ya lo hemos hecho... ...en otras ocasiones... ...incidir... ...sobre la necesidad... ...sobre la obligación... ...de que los ayuntamientos... ...de que nuestro ayuntamiento... ...ponga en marcha medidas de calado... ...medidas sobresalientes... ...para... ...añadir también nuestro granito de arena... ...a esta lucha contra... ...el cambio climático... ...para nosotros... ...no cabe la menor duda... ...de que... ...los ayuntamientos... ...pues bueno... ...son unos agentes destacados... ...precisamente en esta lucha... ...precisamente por su... ...proximidad a la ciudadanía... ...no nos cabe la menor duda... ...de que desde los ayuntamientos... ...pues se pueden llevar a cabo... ...líneas de actuación... ...dirigidas a la formación de la ciudadanía... ...a la concienciación... ...también a la aplicación... ...de bonificaciones fiscales... ...no obstante... ...no es apenas decir... ...que este tema es más complicado... ...ya que bueno... ...debido a la situación económica... ...tan nefasta... ...en la cual se encuentra... ...nuestro ayuntamiento... ...como consecuencia... ...de año y año... ...de despilfarro... ...de año y año... ...de mala gestión económica... ...pues la prestación... ...de este tipo de bonificaciones... ...se hace bastante complicada... ...pero sobre todo entendemos... ...es que los ayuntamientos... ...tienen que dar ejemplos... ...tienen que desarrollar... ...un papel ejemplar... ...en este sentido... ...y aplicar todas estas medidas... ...delusa contra el cambio climático... ...en sus propios edificios... ...aplicarlo también... ...en sus propias flotas de vehículos... ...en el alumbrado público... ...y también como no... ...en la gestión de los residuos... ...en este sentido... ...desde este grupo... ...lo que queremos es... ...recordar al equipo de gobierno... ...y también dar a conocer... ...a la ciudadanía... ...de que... ...una vez... ...que por parte del... ...del gobierno de Andalucía... ...de Ciudadanos... ...y del Partido Popular... ...pues ha aprobado... ...el 13 de octubre... ...concretamente ese... ...plan de acción... ...de lusa contra el cambio climático... ...pues los ayuntamientos... ...están obligados... ...en el plazo de un año... ...a elaborar un plan municipal... ...contra el cambio climático... ...un plan municipal... ...donde... ...los ayuntamientos de Andalucía... ...el nuestro también... ...por supuesto... ...pues tiene que contemplar... ...una serie de líneas... ...de actuación... ...que vayan destinadas... ...a la reducción... ...de los gases invernaderos... ...principalmente... ...el dióxido de carbono... ...que es el principal gas... ...que provoca... ...este calentamiento global... ...de nuestro planeta... ...también... ...unas líneas de actuación... ...que vayan destinadas... ...a fomentar esa transición... ...hacia un modelo energético... ...es decir... ...obtener energía basándonos... ...en energía de carácter renovable... ...la luz del sol... ...el viento... ...el agua... ...y además... ...cómo no... ...pues también... ...ir preparando nuestro municipio... ...para que cuando lleguen... ...los momentos más complicados... ...como consecuencia... ...de este cambio climático... ...pues nos sepamos... ...adaptar perfectamente... ...a esta nueva situación... ...estas líneas de actuación... ...que he comentado... ...en líneas generales... ...por supuesto... ...pues tienen que ir destinadas... ...tanto al ámbito público... ...como al privado... ...y por qué quiero... ...sobre todo recordar... ...al equipo de gobierno... ...que tienen que llevar a cabo... ...este plan municipal... ...contra el cambio climático... ...pues los quiero hacer... ...porque... ...por desgracia... ...tenemos que lamentar... ...de que por parte de este equipo de gobierno... ...no sea eso nada... ...en relación a este tema... ...es bastante claro... ...la pasividad... ...es bastante clara... ...la falta de interés... ...de nuestro equipo de gobierno... ...en relación a la luz... ...contra el cambio climático... ...y todo esto... ...además... ...eh... ...teniendo en cuenta... ...de que nuestro ayuntamiento... ...ha estado adherido... ...a un pacto... ...a ese pacto... ...la alcaldía... ...por el cambio climático... ...durante muchísimos años... ...donde se comprometía... ...a tomar medidas... ...de estas características... ...y que sin embargo... ...no ha ocurrido... ...es decir... ...esto nos parece bastante penoso... ...el hecho de que... ...nos comprometamos a hacer algo... ...y que no lo hagamos... ...pero bueno... ...por desgracia... ...este equipo de gobierno... ...nos tiene bastante... ...acostumbrados a estas cosas... ...y por otro lado... ...también... ...eh... ...no ha hecho nada... ...a conciencia... ...de que desde el año 2018... ...ya se sabía... ...de la necesidad... ...y de la obligación... ...de que los ayuntamientos... ...iban a tener... ...para elaborar... ...este plan municipal... ...contra... ...el cambio climático... ...pero... ...aquí estamos... ...para lanzar un mensaje... ...no... ...ante esta pasividad... ...ante este desinterés... ...desde este grupo... ...pues queremos lanzar... ...un mensaje de advertencia... ...al equipo de gobierno... ...pero también a la vez... ...un mensaje de tranquilidad... ...y de esperanza... ...a aquellos ciudadanos... ...que realmente... ...estén interesados... ...por este tema... ...que realmente piensen... ...que este es un problema... ...contra el cual hay que actuar... ...porque por supuesto... ...que a nadie le quede la menor duda... ...de que... ...desde este grupo... ...vamos a estar vigilantes... ...desde este grupo... ...vamos a estar constantemente... ...instigando... ...al equipo de gobierno... ...para que este trabajo... ...que tienen que realizar... ...para que este plan... ...que tienen que elaborar... ...sea un trabajo serio... ...y responsable... ...y sobre todo... ...lo más importante... ...que una vez realizado... ...este plan... ...no se quede en un cajón... ...no se olvide... ...y no se lleve a la práctica... ...lo que en este quede reflejado... ...¿por qué vamos a hacer esto? ...por dos razones principalmente... ...por supuesto... ...porque la luz... ...se contra el cambio climático... ...porque... ...el cuidado de nuestro medio ambiente... ...porque el desarrollo sostenible... ...es algo que forma parte... ...del ADN del ciudadano... ...y por lo tanto nosotros... ...como grupo... ...en Naranja... ...como grupo que forma parte... ...de este partido igualmente... ...pues forma parte de nuestro ADN... ...eso por un lado... ...pero por otro... ...porque estamos convencidos... ...de que las medidas... ...dirigidas en este sentido... ...pues no solamente van a suponer... ...un beneficio... ...para las generaciones futuras... ...sino que también lo va a hacer... ...para... ...para el presente... ...¿por qué? ...porque estas medidas suponen... ...una mejora en la salud de los ciudadanos... ...una mejora en la calidad de vida... ...de los ciudadanos... ...y además también muy importante... ...un ahorro para las arcas... ...del ayuntamiento a medio plazo... ...en este sentido también... ...pues me gustaría recordar... ...que ya hace unos meses... ...desde este grupo... ...pusimos sobre la mesa este tema... ...hablamos de la importancia... ...de tomar medidas... ...en esta dirección... ...y que bueno... ...propusimos una serie de cosas... ...en primer lugar por supuesto... ...aconsejamos al equipo del gobierno... ...de que no basara toda su acción... ...en relación a la luz... ...de contra el cambio climático... ...en estos proyectos... ...que ellos presentaron para... ...para esos fondos... ...los fondos Next Generation... ...porque estos son proyectos... ...que no sabemos si los vamos a obtener... ...no son seguros... ...no obstante... ...les mostramos un camino... ...un camino... ...y en aquel momento pues... ...le... ...le... ...le dimos a conocer... ...una serie de subvenciones... ...que ofrece la Junta Andalucía... ...que van destinadas... ...a hacer los edificios... ...más eficiente... ...eficiente... ...desde un punto de vista climático... ...y además también... ...unas subvenciones... ...que ayudaban a las instituciones públicas... ...a fomentar ese cambio... ...en el modelo energético... ...es decir... ...a utilizar energía renovable... ...y en este sentido también... ...pues recuerdo... ...que hablamos de la necesidad... ...propusimos... ...que se creara un equipo especializado... ...en nuestro ayuntamiento... ...para que... ...tuviera como principal objetivo... ...pues buscar estas subvenciones... ...y conseguirlas... ...pero... ...a la vista está que no nos han hecho caso... ...una vez... ...una vez más... ...este grupo... ...pone propuestas sobre la mesa... ...y una vez más... ...el equipo de gobierno... ...nos ignora... ...esto la verdad que... ...en cierta manera nos indigna... ...pero sabéis... ...en definitiva que nos indigna más... ...que el equipo de gobierno... ...se dirige a los ciudadanos... ...pues lanzando un mensaje victimista... ...en el cual... ...encima de todo nos acusa... ...de solamente criticar... ...y de no proponer... ...esto es un ejemplo claro... ...de que no es así... ...en definitiva nos entristece muchísimo... ...de que este equipo de gobierno... ...no piense en el futuro de nuestro pueblo... ...y esto es así porque... ...su futuro no va más allá de... ...de mayo del año 2023... ...es decir... ...fesa en la que coincide... ...con las próximas elecciones municipales... ...esto que genera... ...genera pues políticas cortoplacistas... ...que benefician a ellos... ...pero no benefician al pueblo de Arco... ...de la frontera... ...y ya para concluir... ...¿qué es lo que me gustaría dejar claro? ...pues me gustaría dejar claro... ...una vez más... ...que la lucha contra el cambio climático... ...el cuidado de nuestro medio ambiente... ...el desarrollo sostenible... ...para este grupo... ...no es una opción... ...sino que es una obligación... ...y les queremos dar las gracias... ...al gobierno de Andalucía... ...de Ciudadanos y del Partido Popular... ...¿por qué? ...porque así lo han entendido... ...y están obligando al ayuntamiento... ...de nuestra comunidad... ...a elaborar este plan... ...municipal contra el cambio climático... ...muchas gracias y nada más. ...pues ahí queda... ...la rueda de prensa celebrada ayer... ...por el partido... ...Ciudadanos en Arcos de la Frontera... ...con su portavoz Juan Antonio Sánchez... ...bueno pues hablando sobre... ...esa valoración semanal... ...de todo lo que acontece... ...a Arcos de la Frontera... ...y que como siempre viene... ...sinde habitual... ...pues la suele realizar... ...toda la semana... ...y dando sus impresiones y sus opiniones... ...en referencia a este asunto... ...de la actualidad... ...como digo que acontece... ...a Arcos de la Frontera... ...nos vamos a ir también hasta Bornos... ...donde la concejala de Juventud... ...Vanessa Andrades... ...ha hablado sobre la presentación... ...de diversos talleres que se van a realizar... ...en referencia a la igualdad. Desde la Delegación de Juventud... ...del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos... ...hemos organizado unos talleres del RAP... ...estos talleres... ...son talleres en los que vamos a... ...vamos a tratar temas de igualdad... ...para acercarla un poquito más... ...a nuestros jóvenes del pueblo... ...los talleres serán impartidos por Karim de la Frac... ...y por Carmen Chía... ...tendrán lugar durante dos semanas... ...se situarán en el viernes de cada semana... ...y tendrá horario de cinco y media... ...a siete y media de la tarde... ...los talleres se van a impartir... ...en el Centro de Ocio Juvenil... ...al que invitamos a que vengan... ...todos los asistentes posibles... ...porque la verdad es que la actividad... ...está enmarcada... ...dentro de un ámbito juvenil muy divertido... ...y les va a encantar... ...para inscribirse... ...pueden venir a Casa Ordoñe... ...y también se pueden inscribir... ...mediante el correo de Juventud... ...que es el siguiente... ...juventudbornos y cotodebornos... ...arroba gmail.com... ...pues nada, comentar que las plazas son limitadas... ...que no esperes a última hora... ...y que te animes y te vengas a este taller... ...porque seguro que pasarás una tarde... ...de lo más entretenida". Pues ahí quedan las palabras... ...de la concejala de Juventud en Borno... ...Vanessa Andrade... ...hablando pues de esos talleres... ...que se van a realizar... ...con respecto a la igualdad... ...eh... ...y toda la información necesaria... ...para poder inscribirse y demás... ...la verdad que son... ...creo que son talleres más que necesarios... ...para concienciar a la gente... ...y más... ...viendo el mes en el que nos encontramos... ...y que bueno que... ...que... ...estamos viendo por desgracia... ...sucesos bastante... ...eh... ...horribles... ...eh... ...que no deberían de ocurrir... ...pero por desgracia siguen ocurriendo... ...y por eso hace más que necesario... ...estos talleres... ...de igualdad y de... ...y de bueno de... ...de concienciación también... ...y de educación hacia... ...hacia los más jóvenes... ...eh... ...antes de despedirnos a pausa... ...vamos a... ...comentar porque... ...es cierto que ya entramos ya... ...eh... ...en Navidad... ...ya queda muy poco... ...ya estamos viendo... ...como muchos ayuntamientos... ...muchas... ...muchos sitios... ...ya hasta se están preparando... ...para la Navidad... ...y es por ello que tenemos que anunciar... ...pues bueno que el día... ...como estamos viendo en la pantalla... ...el día 27 de noviembre... ...en la venta Martín de las Abiertas... ...el... ...como digo... ...el 27 de noviembre... ...a partir de las seis de la tarde... ...tendrá lugar la presentación... ...de los Reyes Magos de la Barriada... ...eh... ...en ella pues habrá... ...pues lo típico... ...eh... ...la... ...la gran buñolada... ...aperitivo... ...y ahí tenemos el... ...el número de contactos... ...eh... ...de la... ...de la venta Martín... ...eh... ...que es el 676... ...623... ...241... ...para cualquier tipo de información... ...y demás... ...y como decimos ya comenzamos con... ...las actividades navideñas... ...y en este caso como... ...repetimos de nuevo... ...venta Martín las abiertas... ...a partir del 27 de noviembre del 2021... ...a partir de las seis de la tarde... ...y... ...y viene a dar la presentación... ...de los Reyes Magos de la Barriada... ...y ahí queda pues esa... ...ese anuncio... ...para el 27 de noviembre... ...para la próxima semana... ...y con ese... ...anuncio de la presentación... ...de los Reyes Magos... ...de la Barriada... ...en la venta Martín... ...vamos a hacer... ...una breve pausa... ...y enseguida volvemos... ...con más actualidad... ...y más cosas... ...que contar aquí... ...en directo a la Sierra... ...no se vayan".